Buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy nos toca amenizar otro vermut que parece que se ha puesto de moda últimamente, tocar los vermuts, concretamente en el de la Sociedad Valdorba, que cumple 40 años aquí en la villa de Baraso, en el centro prácticamente de Navarra. Agradecer a la Sociedad Valdorba el que cuente conmigo para este importante acto y nada, vamos a tocar una hora y media, a amenizar, como he dicho, aquí el vermut y a pasarlo fenomenal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.